Antes de todo, buenos días, buenas tardes, no sé a qué hora ustedes pueden ver o están viendo o verán este video o este video en cualquier parte del mundo, así que tengan un buen día y espero que este video le pueda servir a aquellas personas que me han estado siguiendo Aquí hay un sitio llamado Fuenlabrada, que es el barrio de Fuenlabrada Me parece un barrio que es bastante bueno para vivir, sobre todo familia ¿Por qué? Le explico una razón tan simple y tan sencilla para la familia Enfrente tenemos el hospital Fuenlabrada Tiene todos los servicios de maternidad, urgencia, hospitalización, cirugía, etc, etc Y enfrente hay unos edificios Más abajo hay otras zonas, alrededor hay pisos, apartamentos que se pueden comprar o alquilar Fíjense, para una familia, la Universidad Rey Juan Carlos, ahí la tiene Está en todo el frente del hospital Fuenlabrada Y en la esquina posterior tenemos un cole para los niños, para los chavales, para los adolescentes O sea, es un cole donde te dan primaria hasta que saques el bachillerato Entonces tenemos hospital, tenemos ahí mismo al frente tenemos el cole para los niños Desde primaria hasta el bachillerato Y enfrente tenemos la universidad O sea, que este es un buen sitio para algunas familias Los alquileres de aquí, en esta zona, también son... no son caros Oscilan entre 600, 650, 700 euros mensuales Hacia un lado también tenemos centros comerciales, hay centros comerciales Donde hay toda clase de bares, supermercados, restaurantes, etc, etc, para pasarla en familia Un fin de semana o como quieran Lo cierto es que este lugar tiene todo a la mano, todo, exactamente todo a la mano Bancos, me parece muy bien para vivir Este es el metro La boca de metro Que sale directamente a... Sale directamente a la universidad de Rejuncarlo Edificios residenciales, supermercado Y realmente es una buena zona Para que una familia pueda vivir tranquilamente Queda aproximadamente de aquí hacia la Puerta del Sol Que es el centro de punto de referencia de casi todas las cosas Porque es el kilómetro cero A unos 40 minutos en coche Desde luego también está el Renfe y está el metro Aquí hay dos bocas Dos bocas de metro Una de la boca del metro sale exactamente en frente del hospital Y el otro sale exactamente en frente de la universidad Bueno y como les venía diciendo Realmente es una zona que se ve muy limpia, muy bonita Muy agradable Relativamente económica Y me parece que está bien para una familia Recuerde cualquier pregunta Hágamela saber En la medida que pueda se la voy a estar resolviendo De todas formas Algunas personas de Fuenlabrada O algunos seguidores Harán sus comentarios Y también puede ver ese comentario Esa es la otra boca de metro Que sale del hospital Fuenlabrada Un hospital bastante grande Con todos los servicios Y ahí tenemos Al instituto Que le estaba comentando Se llama Jimena Menéndez Pidal No lo puedo leer muy bien de aquí Ya me acerqué un poco más Realmente se ve un sitio muy agradable Para una familia vivir Hospital Todo lo que una familia necesite y quiere Hospital Instituto Sí Es el instituto Jimena Menéndez Pidal Es un instituto además Bastante grande Bastante Bueno esta zona me parece Realmente bastante Bonita para un Bonita práctica y cómoda Para vivir una familia Esta parte de Fuenlabrada También es Madrid Esto pertenece también a Madrid A Madrid Aunque no es el casco de Madrid Ni tampoco es la comunidad de Madrid Algunos incluso Lo tienen como un pueblo Pero De aquí unos 40 minutos En coche En el carro Estarás en el centro De Madrid O si no puedes utilizar Lo que son los servicios de metro O Renfer Pero que familia no quiere esto Instituto Hospital Universidad para los niños Centros comerciales Bancos Hacia la parte de abajo Esto es un sitio Que me parece Que está Muy pero muy bien Muy bien planificado En ese sentido Un lugar ideal Para una familia Recuerda Suscribirte Y compartir este video Y así yo me puedo animar Y hacerlo de una manera Mucho más profesional Cada vez que hay más suscriptores Me puedo animar Y digo bueno Voy a hacer otros Otros videos En otros lugares En otros sitios De Madrid O en otros barrios de Madrid Y en algunas organizaciones Y residencias también Y cualquier pregunta En la medida que pueda Se la voy a responder Voy a acercarme un poco Hacia el hospital A ver Todo está aquí a la mano Esto solamente camina Dos, tres, cuatro, cinco pasos Y tienes todo aquí a la mano Es lo que yo estoy viendo Todo está a la mano Sales aquí Y tienes el hospital Fuenlabrada No sé cómo se llama Este hospital Pero son dos, cuatro, cinco pasos Para cada sitio Bueno Sí El hospital Fuenlabrada Ese es el nombre El hospital Fuenlabrada Eso que ven allí Es una zona residencial De apartamentos De viviendas Esta zona A pesar de todo No es cara No veo que sea cara Un apartamento Un piso Aquí en 600 euros mensuales 650 euros mensuales Con todos los servicios Además públicos Hospital público Universidad pública Instituto público Todo a la mano Bueno Suscríbete Compártelo Y dale me gusta Y desde Madrid España Desde el barrio Fuenlabrada Su amigo El venezolano ¡Una